Mi nombre es María Laura, me llamo García, vengo de Tehuacán, Puebla. Me pareció, es muy buena, es muy recomendable este curso porque me parece una herramienta muy práctica para abordar una variedad enorme de problemáticas de una manera muy breve y directa. Gracias. Benítez Vergara de Guadalajara, el programa me pareció excelente, la verdad lo recomiendo mucho. Mi nombre es Lorena Bastida, vengo de Toluca y muy agradecida y bendecida por estar aquí con ustedes. Ricardo León Jiménez de Toluca Estado de México, la verdad que el curso superó mis expectativas, la experiencia de profesionalismo de los maestros es muy buena, lo recomiendo mucho. Mi nombre es José Rosco de la Fuente, yo he visto por videos muchas prácticas del maestro doménico, pero ya estando aquí aprendes muchísimo, muy recomendable. Viene desde Los Ángeles, Estados Unidos. Mi nombre es Irani, yo vengo de la ciudad de Oaxaca, estoy muy contenta, muy agradecida. Aurelio y Domenico tienen formas de enseñar muy prácticas, estrategias muy buenas y el día de hoy me llevo muchísimas herramientas para esta práctica que es la etnosis. Yo soy Abraham Gutiérrez, vengo de Tijuana, el curso lo recomiendo mucho, quedé muy satisfecho, superó por mucho las expectativas y me gustó la forma tan práctica, tan clara de darnos los temas, de llevarlos a una forma que lo podamos asimilar claramente y muy buenas las dinámicas también. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Aguilar, soy médico laboral. Este curso definitivamente me cambió la manera de ver mi carrera, ver la ciencia y sobre todo que está cambiando la vida. Es una institución bastante práctica, con herramientas para ayudar a otros, para sanar a otros y sobre todo para traerle felicidad a otros. Gracias maestros, gracias Aurelio, gracias Domenico, gracias a todos compañeros y la regla número cuatro, sean felices. Y si lo dice Arturo, recomendación médica. Una cada ocho horas. Una cada ocho horas. Hola, soy Marielena Canales Calderón, soy abogada, soy de la Ciudad de México y no se pueden perder este curso, es súper recomendable, es un equipo maravilloso. Amé al maestro Aurelio, es lo máximo. Domenico, increíble, Erika, Miriam, todo el equipo es maravilloso, es una experiencia que no se pueden perder, es maravilloso. Hola, buenas tardes, soy María Córdoba, vengo de Cancún. Estoy más que encantada, maravillada, me regreso con muchísimo amor, más allá de lo que me imaginaba encontrar en este curso. Gracias infinitas pues a todo y a cada uno de ustedes, Aurelio y Domenico. Y a cada personita que me llevo mucho, seguramente, o sea, mucho apoyo para el día de mañana. Lo recomiendo ampliamente y muchas gracias. Hola, mi nombre es Juan Carlos Reyes, soy de aquí de la Ciudad de México. La verdad es que me voy muy contento, muy satisfecho. Me llevo muchas herramientas para poder ayudar a los demás. En algún momento en los videos de Aurelio, vi que alguien mencionó que encontró por fin su motivo de... Y la verdad es que ese es mi caso, por fin encuentro lo que quiero hacer para ayudar a los demás. Y estoy muy agradecido con Domenico, con el maestro Aurelio y con cada uno de mis compañeros, de los cuales me llevo mucha experiencia de cada uno. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Huerta. Me dediqué a las emergencias y ahorita tengo un taller de costura. Bueno, parte de lo que vine a hacer al curso es para enseñanza y poder ayudar a las personas. Claro que nos vamos con mucho trabajo, con muchas ganas de empezar y pues gracias a todo el equipo. Porque no puedo decir en un especial, todos, con todos compartimos momentos, situaciones y muy agradecidos de estar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Elvia Ocampo. Yo me dedico a la albularia. Y también como mis compañeros, el día de hoy me llevo muchas herramientas para poder ayudar a los demás. Y mucho trabajo que hacer. También encontré el sentido de mi vida, que es la ayuda a los demás. Les agradezco a todos por compartir su experiencia conmigo. Y pues, muchas gracias por ser parte de mi vida. Hola, buenas tardes. Soy Vicky González. Soy de Monterrey, Nuevo León. Estoy muy contenta, muy agradecida con el staff, con mis compañeros. Herramientas valiosísimas para poder ayudar con mucho amor a nuestro prójimo. Gracias. Mi nombre es Verónica Espinosa, de la ciudad de Tijuana. Quiero decirles que es un curso excelente. Lleno de mucho amor, muy profundo. Yo vine a descubrir cosas en mí que no sabía que tenía que trabajar. Gracias a mis compañeros. Puedo decir que lo trascendí. Entonces yo les hago una advertencia. Corren el riesgo de sanar. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Sánchez. Soy bioterapeuta. Les recomiendo ampliamente este taller. Superó realmente mis expectativas. La calidez humana del equipo, del profesor Aurelio y de todos los que forman el equipo. Es realmente amorosa. Es muy humana. Se los recomiendo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Angélica. Soy de la Ciudad de México. Yo vine al curso sin ninguna expectativa. Dije, bueno, a ver qué me encuentro. Y me voy muy satisfecha porque la calidad humana de los maestros, maestro Aurelio, maestro Dovenir, Leone y Erika, es inigualable. Yo me sentí muy cómoda con ellos. Son gente que te entrega todo. Todo se ve que no se queda con ningún secreto, con algo que no te contestes. Lo que preguntes, te contestan de una manera muy amable, muy directa. Estoy muy agradecida con el grupo, con la compañía que tuvimos estos cuatro días. Y me llevo muchísima enseñanza. Y pues muchas ganas de mejorar. Mejorar como ser humano y ayudar a los demás. Hola, mi nombre es Claudia Mendoza. Y le quiero agradecer a todo el grupo en su camino y por haberme ayudado a encontrar mi misión en esta vida. Y espero ayudar a mucha gente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Viviana Hernández. Soy del Estado de Hidalgo. Soy parte del Semillero Online y con gusto les puedo decir el día de hoy que este curso presencial y el curso online es lo mismo. Es maravilloso estar en presencia de Doménico y del maestro Aurelio. Pero yo lo que me llevo es que la esencia de todos los cursos que tienen es lo mismo. O sea, sales siendo una nueva persona y con un mejor corazón con el que entraste. Gracias. Hola, mi nombre es Arelis Gómez. Yo soy ingeniera de profesión, numerólogo de oficio. Y pues yo ya había estudiado un curso previo de hipnosis, pero les puedo decir que vine a reafirmar mucho de lo que ya venía haciendo, pero con sentido, con explicación, con mucho romper creencias, con dinámicas que te ayudan a tú mismo crear tu propio concepto. Y creo que es lo valioso, incluso el paso a paso, hasta para los que no han dado ni un paso en el camino hacia la espiritualidad. Queda clarísimo. Así que se los recomiendo y con muchas ganas de seguir avanzando en este camino. Bueno, mi nombre es María Cristina y vengo del East Bay, del este de San Francisco. Y yo no vi ningún video, antes no conocía, alguien me recomendó a Aurelio. Me dieron un segmento pequeño de uno de sus YouTube videos. Y lo que me atrajo fue la facilidad, la sencillez con la que entra. Y dije, tengo que experimentar eso y así fue. El curso me llenó de felicidad, ver que no hay estructura, que es libre, que es de corazón, que sí, su estructura es muy básica, pero siguen más su energía, como fluye el grupo y su corazón. Agradezco a los dos, agradezco a Erika y agradezco a cada uno de mis participantes, el grupo que fue muy bonita su energía. Y adelante, lista para empezar a ayudar a otros de esta manera. Gracias. Hola, yo soy Sara, encontré mi visión, nada más maravilloso que saber cómo ayudar a alguien que lo necesita de primera mano. Los maestros son súper humildes, me enseñó que no importa cuántos títulos te pongas, humanidad es humanidad y hay que ayudar a los demás. La humildad también es lo que me gusta de toda esta estructura que el maestro Aurelio creó y la facilidad de la enseñanza y su compartir sin límites, siempre dando de sí para ayudar a los demás y hacer crecer pues esta semilla que es la luz que él inició. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Beatriz Castillo, soy bióloga. Este curso superó las expectativas que yo tenía, no solamente porque lo dieron muy profesionales, sabiduría y sobre todo con mucho amor. son grandes, no solamente son profesionistas, son grandes seres humanos. Aureliano, Aureliano, perdón, Dominique, Erika, Miriam, voy con una satisfacción de haberlos encontrado en el camino porque en verdad son grandes personas y no solamente ellos, sino también el grupo, una gran vibra, la energía que percibí de cada uno de ellos, aportaron algo en mí, mucha enseñanza. Mucha enseñanza. Entonces yo recomiendo bastante. Y yo espero también en un futuro ayudar a muchas personas. Mi nombre es Ricardo Emilio Muñoz Sandoval, vengo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Les recomiendo muchísimo el curso. La forma en que se expone es amena, divertida, pero el método que se enseña es muy satisfactorio, fácil, divertido, pero se señalan todas las herramientas, también todas las dudas se despejan, el material que se utiliza es muy completo, el temario es amplísimo y todos los cuatro días que duró fue para conformar un grupo unido, divertido, alegre y satisfecho. Les garantizo que van a salir muy contentos si llegan a tomar el curso. Gracias. 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 Soy Erika Ortiz. Yo formo parte del grupo de Aurelio Mejía y Domenico Leone. Soy una facilitadora para ustedes. Hoy es 4 de junio del año 2022. Nos ha dado muchísimo gusto compartir historias, compartir experiencias de este maravilloso grupo, que como todos han dicho, están llenos de buena energía, de mucho entusiasmo, de mucho amor. Esa es la finalidad para poder ayudarnos unos a otros. Les invitamos a que puedan unirse a este semillero que ha formado Aurelio Mejía en todo el mundo. En todo el mundo. Este es un semillero que se ha formado, la séptima generación, semillero en la Ciudad de México, bueno, en México en general. Los invitamos a que se unan. Bueno, yo soy Domenico Leone, soy parte del equipo, el co-instructor de este curso con Aurelio Mejía. Me siento, nos sentimos muy honrados de haber sido parte de su camino de crecimiento. Por lo tanto, nuestro más grande deseo es que puedan llevar eso que han aprendido con otras personas, ser parte de ustedes del crecimiento de otras personas, para que todo eso se vuelva una grande luz en el universo. Este curso es realmente una forma de unión de energías. Como ya han dicho ustedes, es un curso un poco diferente de otros, porque no tiene una estructura, parece no tener una estructura específica. Eso porque los temas se dan de una forma diferente, no en forma esquematizada, con el simple hablar del instructor, sino construyendo todos juntos el conocimiento. Esto hace que se asimile más el conocimiento, o sea, más ameno y más fácil asimilarlo y llevarlo a otros. Rincones del universo. Rincones del universo. Y en realidad ya somos un único corazón que late, así que realmente es maravillosa la energía que emiten todos y que hemos construido juntos. Gracias por existir a todos. Gracias. Soy Aurel de Mejía, no tengo palabras que agregar a lo que ya no. Solo me resta despedirme hoy desde la Ciudad de México, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!